En abril, aguas mil, así cita el refranero el cuarto mes del año, un mes plenamente primaveral que en este 2013 ha sido muy lluvioso y normal en cuanto a las temperaturas. Quizás lo más destacado sea lo primero, las lluvias de los últimos días del mes han hecho que se haya triplicado y casi cuadruplicado el registro medio de lluvias para el mes de Torrevieja. Estas conclusiones se desprenden de los datos recogidos por las cuatro estaciones meteorológicas de Proyecto Mastral que durante el mes de abril recogieron una media de 84,2 litros por metro cuadrado, cuando la media se sitúa en torno a los 25 litros por metro cuadrado. Las lluvias de los últimos días, que acumularon casi 80 de los 84 litros recogidos en total, a destacar que los registros fueron muy diversos en las distintas zonas de Torrevieja, registrándose hasta 95 litros por metro cuadrado en la zona centro, los 90 litros en el norte y los 70 en el sur de la ciudad. En el apartado de temperaturas, la media obtenida de los cuatro observatorios de Proyecto Mastral ha sido de 16,2 grados centígrados, la misma cifra que la temperatura media para el mes de abril. Pese a ello, abril ha sido un mes de contrastes térmicos, siendo la primera quincena más calurosa de lo normal, mientras que la segunda ha sido algo más fría de lo habitual. El mes de mayo comienza con estabilidad atmosférica, aunque el quinto mes del año suele ser uno de los meses más tormentosos del año. Al ser un mes plenamente primaveral, el tiempo suele ser muy variable, incluso en el mismo día. Toda la información sobre el tiempo en Torrevieja la pueden encontrar en la web de Proyecto Mastral, en el tiempoentorrevieja.es, así como en Facebook y Twitter.